El día sábado, con juntas en bici, en vacaciones, en la localidad de Nonogasta, en donde, en la plaza principal, diríamos, de Nonogasta, en la plaza de la estación, vamos a estar convocando a la gente a partir de las 14 horas, para realizar este cicloturismo, que no es competitivo, que es gratuito, y bueno, en el que participa toda la familia. El recorrido es de 25 kilómetros, vamos a estar sorteando algunas bicicletas entre los participantes, y bueno, organizado de la misma forma que lo organizamos para Chilecito, con abastecimientos y demás. Así que bueno, invitamos a todos quienes quieran participar este sábado, a partir de las 14 horas, en plaza de la estación, en la localidad de Nonogasta.